Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de la Fundación Malpensante. Hoy tenemos una muy buena noticia. Tenemos a Andrea Salgado en uno de sus talleres ya famosos en todo el país y yo diría que en toda América Latina sobre escritura creativa y especialmente sobre escribir desde la experiencia. Ese es todo un tema que Andrea nos va a explicar en estas cuatro próximas sesiones que vamos a tener. Hoy vamos a tener el próximo mañana sábado a las 11, el próximo lunes a las 5 de la tarde y el martes a las 5 de la tarde. Quiero presentarles a nuestra invitada de hoy. Andrea Salgado es periodista, escritora, profesora, es docente en las maestrías de escritura creativa de la Nacional y de la Universidad Central. Bueno, y es una fanática, digamos, de lo que es el texto en sí mismo. Yo la he visto de manera directa en una de sus clases y es maravilloso ver cómo tiene la maestría, digamos, de las herramientas y de la pedagogía hoy en día, que eso no es fácil. Y de cómo podemos escribir desde nuestras propias experiencias. Andrea Salgado tiene un máster en escritura creativa de la Universidad de El Paso en Texas, o al revés. Bueno, estos talleres son posibles y llegan a través de todas estas redes sociales y este espacio. Gracias al Ministerio de Cultura y a su convocatoria Comparte lo que somos, que podemos llegar a gente en diversos lugares del país. Y también estoy segura a nivel de América Latina porque desde ahí aparecen y nos escriben. Así que tendremos más de 700 conectados. Esperemos que podamos aprender algunas cositas. Yo los animo a que lean los textos. Esto va a quedar grabado en YouTube, en nuestras redes sociales. Si tienen dudas, nuestro equipo del malpensante estará siempre disponible para responderlas. Pero los textos básicos o los extractos están ahí para generar una buena dinámica, digamos, de aprendizaje y por lo menos tener unas bases en términos de lo que es la escritura. Así que, Andrea, bienvenida y el salón de clases es todo tuyo. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Diana, por tus palabras, por lo que dices de haber estado conmigo en clase. Bueno, pues yo quiero comenzar como hablándoles un poco sobre la dinámica, ¿no? Tenemos un título que dice taller en este momento acá con nosotros. Y pues claramente con 700 personas en cuatro días, pues no vamos a tener en realidad un taller con lo que implica, ¿no? Recuerden que tener un taller implica un ejercicio de revisión, un ejercicio de escritura, un seguimiento. Sin embargo, yo lo que les quiero decir es que vamos a estar haciendo más bien un ejercicio de reflexión en torno a un tema, ¿no? Y a partir de esa reflexión yo lo que quiero dejarles a todos es una serie de preguntas, una serie de inquietudes y que ustedes con esas inquietudes por su cuenta, en su tiempo y en su propio espacio, pues comiencen a escribir o planeen lo que van a escribir o simplemente se pregunten, ¿no? Que también es también este ejercicio. O que también esto les sirva como herramienta para pararse frente a los textos que leen, frente a los libros que están leyendo. Yo les voy a contar un poco la dinámica, que va a ser una cosa muy sencilla. Yo voy a hablar más o menos, yo creo que unos 40, 45 minutos. De pronto, a veces me emociono y termino alargándome y extendiéndome un poco y ampliando. Maravilloso, maravilloso. Lo que tengo planeado y lo que luego haré es quedarme callada para que ustedes me pregunten absolutamente todo lo que quieran para tratar de resolverles las inquietudes que tengan frente a lo que yo les estoy hablando o frente a lo que ustedes también tengan, digamos, personalmente, lo que quieran preguntarme. Bueno, entonces, pues nada, voy a comenzar. André, antes de que empiece, saludos desde Rusia, saludos desde varios lugares del planeta y, bueno, al final las preguntas. O sea, que desde ya pueden empezar a hacer preguntas que tomamos nota a medida que se les va ocurriendo. Seguramente no todas quedarán resueltas, pero mañana tendremos otro espacio y el lunes y el martes también. Entonces los invitamos a que se conecten a todo el ciclo. Listo, perfecto. Entonces vamos a comenzar hoy. Nosotros tenemos hoy un título que resulta por un lado inquietante, creo que por el otro lado resulta un poco seductor. El título de nuestra charla y lo que nos convoca hoy se llama mirarse desde afuera para escribirlo de adentro, ¿no? Eso es lo que nos, digamos, lo que nos trae aquí hoy. Entonces, pues vamos a comenzar, ¿no? Parece que con el título de esta charla, piénsenlo, oíganlo otra vez, mirarse desde afuera para escribirlo de adentro, me estuviera refiriendo como a una especie de desdoblamiento, ¿no? Me estoy desdoblando. Hay una mujer tendida en una cama, ¿no? Imaginen esto. A su lado está ella misma, el fantasma que la contempla. No hace mucho murió, estamos imaginando que estamos frente a esta mujer muerta tendida y hay un fantasma al lado. No hace mucho murió y puede ver la revolución que ocurre a su alrededor con la distancia de un observador. Estoy absolutamente segura que todos ustedes han visto esta construcción millones de veces y que todos ustedes al mismo tiempo están evocando distintas películas, distintas, de pronto, pinturas, distintos cuentos, distintas novelas, donde aparece esta imagen, ¿no? De todo tipo, todo tipo de películas, todo tipo de historias, la sentimos familiar. La mía, la que yo les estoy nombrando en este momento, mi imagen de esta mujer tendida con otra que es ella misma que se contempla, proviene de la novela de 1938 de la escritora María Luisa Bombal, que se llama La Mortajada. La historia de una muerta que se mira, que ve corriendo frente a sus ojos ese presente al que ya no pertenece y ese presente le sirve como puente para adentrarse en el pasado, para encontrar las relaciones que existen entre lo que está pasando y lo que pasó. Y lentamente o no tanto, se trata de una novela breve que inicia cuando la protagonista Ana María la están amortajando y termina cuando está ya en la tumba, cuando ella se desprende de su cuerpo, se disuelve, regresa a la tierra, cubre este paso, cubre este momento de tiempo y en este momento de tiempo lo que nos encontramos es esa mirada de ella misma. Ella está por fuera, mirándose a ella misma muerta, mirando la situación que transcurre y estableciendo conexiones entre esa situación presente, la revolución de su propia muerte, la revolución de los que la rodean y cómo esto termina llevándola a ella hacia otros lugares, al lugar del recuerdo, al lugar del pensamiento, al lugar de la reflexión. Escribir sobre una misma, voy a mantener el femenino, escribir sobre una misma, en cierta medida es contemplar a la muerta, a aquella que fue, que vivió y contemplarla con cierta distancia. Soy yo, la que estoy tendida en esa cama, pero al mismo tiempo no lo soy, soy sujeto y objeto en ese instante. Yo, el fantasma, miro a la muerta, interpreto a la muerta, le doy sentido a aquello que en vida no lo tuvo del todo, así como lo hago con los acontecimientos y personas que me rodean. Piénsenlo, piénsenlo, imagínenlo, el mundo corre frente a nuestros ojos y con el mundo me refiero a aquello que no soy yo. Yo nunca puedo entender del todo las razones profundas del mundo, pero de todas maneras, todo el tiempo estoy agarrando hechos, estoy enlazando situaciones, estoy recogiendo versiones y así, así poco a poco, voy encontrando un sentido, o más bien sería más apropiado decir, estoy inventando un sentido. Inventando, invención, creo que es la palabra clave que vamos a dejar aquí colgada en nuestra mente. Inventar, inventar, imaginar, inventar un sentido. Ahí, por estos meses una palabra que no me he cansado de repetir, que proviene de una novela, esa palabra es def-gui. Def-gui es una palabra muy importante en la novela El Entenado del escritor argentino, Juan José Saer, que cuenta la historia de un joven grumete español que se queda atrapado en la selva, después de que una tribu de indígenas se come a sus compañeros, los conquistadores. Ese joven grumete, lo que le pasa es que se ve obligado a vivir durante 10 años en la selva con ellos, y desde el mismo momento que lo llevan, que lo arrastran, a él no se lo comen, a él se lo llevan a vivir con ellos, a él lo convierten en un testigo de sus vidas. Desde que llega, desde que pisa, ese pequeño territorio en el que ellos se encuentran, él oye una y otra vez una palabra que se repite. Esa palabra es def-gui. Como todas las palabras, todas las palabras del lenguaje, def-gui tiene muchísimos significados. Muchísimos significados. Es casi como que similar a la frecuencia de uso de la palabra ser y estar en español, ¿no? Es una palabra de muchísimo uso. Todo el tiempo estamos diciendo soy, estoy, aquí estoy, yo soy, ¿no? Pero def-gui no significa ser ni estar. Y esto es lo que más me gusta de esta palabra y tal vez por eso la tengo colgada en la mente y no se me va. Def-gui significa parecer. En esta tribu de caníbales, en medio de la selva, no existe la palabra, las palabras ser y estar. Yo no puedo decir yo soy, yo estoy, yo tendría que estar diciendo todo el tiempo yo parezco. Si yo digo, yo parezco, yo parezco mujer, yo parezco hombre, yo parezco aquí, a la orilla de este río en el que estoy sentada, estoy al mismo tiempo diciendo dos cosas. Número uno, me reflejo en el mundo, en lo que está por fuera de mí. Puedo reconocer que esa hoja que cayó del árbol tiene un sistema circulatorio similar al mío. Las venitas que la cruzan se parecen a las venitas que cruzan mi cuerpo. Pero yo no tengo ni la más remota idea de cómo esa hoja se refleja en mí. No porque la hoja no hable. Así hablar a la hoja, no. Yo no sé qué es, cómo, cómo es otro que no soy yo, sí, se refleja en mí. Nunca llego a tener ese conocimiento total. Siempre hay un vacío y ese vacío lo llamamos de muchas maneras, pero yo quiero llamarlo hoy deseo, ternura, deseo de ser uno con el mundo, vacío, vacío por no poder serlo, ternura al usar mi imaginación para hacerlo. En la historia, en el entenado, para ese vacío, para llenarlo, los indígenas de la historia realizaban cada año un ritual caníbal y por un par de horas incorporaban al otro a ese que se les parecía, al que se parecían, lo incorporaban en ellos mismos por el acto de comérselo. Pasaba a estar dentro de sus cuerpos a través de ese ritual. Y tal vez, no lo dice directamente la novela, es mi lectura, lo invento yo, durante un rato, mientras duraban los efectos del ritual, que estaba, por supuesto, como la gran mayoría de rituales acompañados de bebidas alucinógenas, de tambores, de músicas, mientras estaban en esa orgía, que era una orgía de consumirse al otro, consumirse la carne del otro y al mismo tiempo encontrarse con el otro en el acto sexual, encontrarse, como decía Raúl Gómez Hattin, con todo lo penetrable, ya no se parecían en ese momento, dejaban de parecerse, ya no se parecían, sino que eran, se restituían, se volvían uno, con ese mundo en el que no eran, que antes no eran, sino que parecían. Y al día siguiente, de nuevo, volvían a ser los mismos. Parecían, ya no eran ni estaban, parecían, porque el ritual había terminado. Y entonces se hundían en la eterna melancolía de los que no son ni están. Tan contraria la idea de ser y estar, ¿no? A la idea de parecer. La idea de ser y estar es algo que nos define, ¿no? Nos confina a una personalidad fija. Yo soy, yo estoy. Mientras que la palabra parecer no nos da seguridades, no nos da terreno sólido. pero ¿qué tiene que ver la muerta de las que les hablé al comienzo, ¿no? La de María Luisa Bombal. La muerta que está atendida y el fantasma que se contempla. Y el Devgí. Porque dije primero, escribir sobre una misma es contemplar a la muerta. Y luego les hablé del Devgí y del ritual. Soy yo la que estoy tendida en la cama mirándome y al mismo tiempo no lo soy. Me parezco. Estoy intentando crear una versión. Hay extrañeza en lo que veo. Yo que estoy ahí mirándome, esa que está tendida me produce curiosidad. Me observo de la misma manera que veo en este momento, no la tienen aquí al frente, pero la tengo en el corredor de la casa. De la misma manera que veo a esa planta extraña que creció como maleza al lado de una bromelia y la que decidí no matar sino sembrar en una matera nueva. Ahora la plantita ya no crece hacia arriba como suponía yo que crecían todas las plantas. sino que el tallo se engorda y de él no paran de nacer hojas y más hojas y el tallo cada vez se engorda más y más y parece que tuviera muchos ojos y eso me produce al mismo tiempo espanto y fascinación. Es una planta extraterrestre, un organismo raro, una entidad. Cuando yo me contemplo, yo soy esa entidad. las categorías con las que me ha dado sentido, me había dado sentido, ya no funcionan, no soy, me parezco a esa y como me parezco estoy tratando de entenderla, devgi, la palabra. Hay algo que nunca lograré atrapar del todo, pero por este instante en el que me escribo, en el que me voy a escribir, en el que hago el ejercicio, así como los indígenas del entenado, hoy, hoy, mientras lo hago, soy esta versión de mí misma que estoy inventando. Ella me restituirá por el tiempo en el que la escriba, seré por un rato lo que imagino que soy y estaré completa. No hay una verdad absoluta porque no soy sino que parezco, siempre parezco, pero voy a ser porque me invento, debo partir de mi extrañamiento y luego a partir de ese extrañamiento voy a construir la versión de mí misma, pero versión de qué, ¿no? Me preguntarán ustedes. ¿De qué versión me está hablando Andrea? Versión de lo que me inquieta. ¿Qué es lo que me inquieta? ¿Qué me inquieta sobre mí misma todo el tiempo? Todo el tiempo hay una inquietud. ¿Cuál es la pregunta vital que tengo en este momento? Fíjense en algo, toda escritura literaria está hecha está hecha para responder una pregunta, una pregunta vital. No importa si la historia está construida sobre mí misma o si la historia está construida sobre un hecho inventado, si la historia es ficción, si la historia es ciencia ficción, si la historia es terror. de todas maneras la historia está tratando de responder esa pregunta vital. si a través del ritual que es lo que el pueblo indígena del que hablaba Juan José Saer en el lentenado, aquellos que siempre parecían por un momento eran, aquellos que frente a la naturaleza siempre impredecible se reflejaban pero no sabían a ciencia cierta como esos árboles, ríos, cielos y piedras silenciosas se reflejaban en ellos de pronto sí lo sabían de pronto eran piedra eran árbol eran río y por fin por fin en ese instante nada más en el instante del ritual ahí estaban completos. El ejercicio de escribir sobre una misma funciona de una manera similar yo soy también un mundo soy la piedra soy el árbol soy el río y me parezco y me escribo para por un rato ser para encontrar una respuesta a mis preguntas más profundas ¿qué hago acá viviendo esta vida? ¿por qué he de morir? ¿por qué he de perder lo que amo? ¿qué se siente ser joven? ¿qué se siente ser vieja? ¿qué es la vida? ¿por qué soy esta que soy? ¿por qué estoy apegada a esto o aquello que mueve mi deseo mis pasiones? ¿qué ha hecho la violencia vivida en este país en mi forma de actuar de relacionarme con los otros? ¿qué me ha hecho a mí vivir en un país en el que no existe el duelo? ¿qué me ha hecho el silencio el no haber tenido la palabra? ¿qué hizo de mí el crecer en el lugar que crecí? ¿el vivir en el entorno en que crecí? y así todas las preguntas para las que nunca habrá una única respuesta y para las que la respuesta no ofrece una solución material porque no se trata de una fórmula matemática porque no se trata de un resultado exacto porque no se trata de una respuesta racional sino que se trata de una respuesta emotiva emotiva esa es otra palabra clave escribir desde la experiencia es tratar repito de encontrar una respuesta y esta no ofrece una verdad única absoluta cuantificable un cierre sino que ofrece una especie de alivio emocional todo lo que acabo de decirles acá suena bastante etéreo podría llevarnos incluso a pensar que la escritura la obra literaria pasaría a ser una especie de terapia ¿no? yo entrando a mí misma yo mi propia psicoanalista única y exclusivamente para mí pero no así no así no es del mismo modo que el ritual permite vivir la experiencia mítica y esa experiencia mítica es una experiencia colectiva escribir desde la experiencia tendría el objetivo de buscar esa respuesta pero no para aislarme no para revolcarme en mis propias respuestas solo para mí sino para conectarme con los otros al fin de cuentas todas mis inquietudes todas mis preguntas lo humano son las preguntas de todos yo busco en mí para conectarme con los demás ahí ahí está la escritura yo escribo para el otro escribo sobre mí pero escribo sobre mí para conectarme con esos otros para hablar de esto para ampliar un poco más de este tema voy a referirme a Vivian Gornick algunos de ustedes recibieron algunos fragmentos del libro de Vivian Gornick de los primeros que se publicó en sexto piso que fue Apegos Peroces pero me voy a referir no solamente Apegos Peroces brevemente la idea es que ustedes queden estimulados y se vayan a leer a Vivian Gornick sino que también voy a hablar de uno de sus libros de escritura que habla precisamente del tema que estamos empezando a abordar hoy y es el tema de la escritura desde la fuente autobiográfica la escritura de la experiencia ese libro se llama La situación y la historia no está traducido se encuentra en inglés The Situation and the Story y es una colección de ensayos sobre el ensayo narrativo la escritura autobiográfica y quiero comenzar con una de las reflexiones que hace Vivian Gornick en la introducción de este libro que se llama La situación y la historia para ver cómo es que ella sugiere que se puede hacer volver volver material el título de esta charla de hoy el título que les sugiere a ustedes algo hoy que es mirarse desde afuera para escribir lo de adentro mirarse desde afuera para escribir lo de adentro en la introducción a este libro de ensayos que está dividido solamente en dos partes una parte corresponde al ensayo personal y otro corresponde al memoir a la memoria a la escritura autobiográfica ella comienza contando la historia de un funeral al que asistió ella fue a este funeral y escuchó todas las palabras que los amigos y la familia cercana al muerto un médico muy importante dijeron en el funeral una serie de personas era una persona importante un médico reconocido en Nueva York muchas personas hablaban de él y las oyó todas pero solo unas palabras la tocar fueron las palabras de una mujer que estaba más o menos como en sus 40 42 años y esa mujer había sido estudiante del médico y había tenido una relación muy intensa con el médico intensa y formativa en la medida en que él había sido un profesor duro rígido y seco con ella y esa forma de aproximarse ese encuentro entre los dos la había hecho a ella en gran medida la médica exitosa que ahora también era Vivian Gornick decía algo muy importante en este ensayo y es que lo que hacía poderoso poderosa la reflexión de esta mujer era el acto de imaginar ella decía aquella aquella mujer que fue capaz de escribir un retrato tan vívido de la relación formativa que tuvo con otro fue capaz de imaginarse de nuevo enfrente de ese médico es decir fue capaz de revivir otra vez la situación de verla cruzar frente a sus ojos y creo que ahí tenemos una una pista muy importante ¿no? ese acto de imaginar ese acto de imaginar algo que ocurrió claramente algo pasó pero para poder yo trasladarme otra vez a ese momento pues tengo que imaginar que lo estoy viviendo ahí estoy poniendo a funcionar mi cabeza estoy invocando creo que sería la palabra más más adecuada invocando a la que fui en ese pasado la que ya no soy la que estoy viendo a la distancia para poder escribir nos está diciendo Vivian Gornick tenemos que imaginarnos imaginarnos a los que a los que fuimos a los que acabamos de ser no necesariamente la distancia tiene que ser tan grande el que estuvo ayer ya no es el mismo que el que fue ayer no es el mismo que fue hoy ¿por qué? ¿no? ¿por qué? ¿por qué se está hablando de esto? ella ella dice que que este género el género que ella por lo general practica que llama que se llama ensayo narrativo siempre tiene que estar escrito por personas que se están imaginando a ellos mismos en relación al objeto que tienen a mano ¿quién soy yo? en esa relación con ese otro en el caso del que nos habla Vivian Gornick ¿quién soy yo? en relación a ese médico a ese hombre que me hizo ser parte de lo que ahora soy para hacerlo dice ella el narrador entonces se tendría que convertir en algo que se llama persona en inglés usa la palabra persona persona pasaría a significar una voz narrativa la persona es una voz narrativa es un ángulo de visión es incluso el ritmo de las oraciones y la persona que es el narrador elige que ver o que ignorar para abordar el objeto de su narración elige de todo ese cúmulo que es la vida de todo lo que fue la situación de todo lo que ella era en ese momento siendo una joven que se está educando para ser médica al lado de un médico poderoso ella tuvo que elegir algunos fragmentos tuvo que elegir tomar elecciones para sacar adelante lo que ella quiere contar y en esa elección hay algo curioso ¿no? en esa elección ella está eligiéndose a ella misma porque ella misma es el objeto de su narración es objeto y sujeto es quien narra y es la otra que está siendo narrada acá tendríamos que establecer una una diferencia y vuelvo y lo repito cuando mi ejercicio de escritura es un ejercicio ficcional cuando yo escribo ficción piensen tengo un narrador y tengo unos personajes para hablar a través de ellos de alguna manera tengo un sustituto ese sustituto me sirve para acercarme a mi búsqueda incluso dividido piensen que si en mi novela hay muchos personajes yo estoy dividido entre todos esos personajes además de la voz del narrador me divido todas las preguntas todo lo que soy toda esa búsqueda está dividida en esos sustitutos que llamamos personajes ficcionales pero si yo soy el objeto pues no hay forma de esconderse el narrador de un texto no ficcional así como lo estamos llamando hoy o ensayo narrativo o ensayo personal o memoir o autobiografía se encuentra sin sustituto y por eso por esa misma razón se tiene que subordinar como así subordinar lo que les estoy diciendo es que se tiene que controlar tiene que subordinarse algo y a que se subordina pues se subordina a la idea que tiene en mente cuál era la idea que tenía en mente esta mujer de la que habla Vivian Gornick en el ensayo la idea que tenía en mente era mostrar cómo se había formado cómo esa relación la había formado cómo parte de lo que ella era había sido producido por esa relación que tuvo con ese médico está subordinada a esa idea y al subordinarse a esa idea esa lección que hace de material para construir su historia la historia que ella misma está mirando ella que es al mismo tiempo sujeto y objeto está subordinada y controlada por lo que ella quiere decir por lo que ella quiere sacar adelante hay una respuesta común y aquí hay algo voy a abrir un paréntesis antes de de seguir que seguro hemos oído cuando alguien dice voy a escribir sobre mi vida y la respuesta que reciben es ¿a quién le importa tu vida? ¿no? ¿acaso será que eres tan importante como para contar lo que has vivido? ¿hay algo extraordinario en lo que hiciste? Extraordinario otra palabra clave para que tengan ahí anotada la palabra extraordinario lo ocupa todo es decir solo aquel que ha vivido una vida excepcional no sé que ha escalado al Everest que ha sobrevivido un accidente aéreo que ha hecho un cambio de sexo que ha sobrevivido a un atentado que ha vivido como presidente que tiene tiene solo esos cuando usamos la palabra extraordinario en este sentido parece que solamente esos tienen la potestad de contar su historia acá si ustedes lo piensan y si escarban un poquito si van al fondo nos estamos refiriendo en realidad a los temas estamos diciendo que lo único importante son los temas es decir la forma como una persona se relaciona con el mundo en el que se encuentra la idea de lo extraordinario parece hacerse como la boba como pasar por encima de lo que realmente es importante y se convierte también en una forma de silenciamiento lo importante no es lo extraordinario conectado con los eventos vividos en realidad lo extraordinario siempre será la experiencia de lo humano como vivo como siento como amo como miento como envidio eso es lo extraordinario y ese si ustedes también lo piensan es el verdadero material de la literatura por supuesto que hay grandes historias épicas que cuentan la hazaña de un hombre enfrentado a un dragón a un meteorito a un gobierno pero por supuesto que uno podría hablar también de la grandeza de los instantes de la épica de lo pequeñito de lo minúsculo pienso en un ensayo breve de Virginia Woolf que me encanta que se llama La muerte de la polilla y voy a leerles solamente tiene tres breves páginas lo voy a leer y quiero que lo visualicen y que mientras lo están visualizando tomen nota y traten de responder esto ¿cuál es la pregunta vital que tiene Virginia Woolf? ¿cuál es la idea que tiene a mano en este ensayo? ¿y de qué manera recordemos otra vez la palabra ¿de qué manera se ha subordinado esta historia a esa idea? ¿cómo esa idea termina creando un control dentro de la historia? y al mismo tiempo ¿dónde está la historia? es decir ¿cuál es esa pregunta que ella está tratando de responder? vamos a la a la muerte de la polilla les leo la muerte de la polilla no es apropiado llamar polillas a las polillas que vuelan de día no suscitan esa placentera sensación de noches oscuras de otoño y brotes de hiedra que la más común noctua pronuba dormida en la penumbra de la cortina siempre despierta en nosotras son criaturas híbridas ni alegres como las mariposas ni sombrías como su propia especie no obstante el especímen al que aludo con sus alas angostas color heno hornadas con una borla del mismo color parecía estar contento con la vida era una mañana agradable de mediados de septiembre templada benigna y sin embargo con una brisa más insidiosa que la de los meses estivales el arado ya marcaba los campos que se veían por la ventana y allí donde había pasado la reja la tierra estaba aplanada y reluciente de humedad era tal la energía que llegaba de los campos y las cuestas lejanas que era difícil mantener los ojos estrictamente clavados sobre el libro las cornejas también celebraban una de sus festividades anuales sobrevolaban en círculos las copas de los árboles hasta dar la impresión de componer una vasta red con millares de nudos negros que había sido arrojada al aire y que después de unos instantes descendía lentamente sobre los árboles hasta que cada rama parecía tener un nudo en la punta luego de improviso la red volvía a ser arrojada al aire esta vez formando un círculo más amplio entre el clamor y la vocinglería más extremos como si ser lanzada al aire y descender despacio sobre las copas de los árboles fuera una experiencia tremendamente excitante la misma energía que inspiraba a las cornejas a los labradores a los caballos e incluso parecía a las cuestas yermas y desnudas impulsaba a revolotear a la polilla de un lado al otro de su cuadro de vidrio de la ventana era inevitable observarla por cierto al hacerlo se tomaba conciencia de una rara sensación de piedad hacia ella esa mañana las posibilidades de placer parecían tan inmensas y tan variadas que desempeñar solo la parte de una polilla en la vida y por si fuera poco la de una polilla diurna parecía un duro destino y el fervor del insecto por disfrutar al máximo sus magras oportunidades resultaba conmovedor voló vigorosamente hacia un rincón de su compartimiento y después de esperar allí un segundo cruzó volando al otro que le quedaba excepto volar a un tercer rincón y luego a un cuarto eso era todo lo que podía hacer a pesar del tamaño de los cerros de la vastedad del cielo del humo lejano de las casas y de la romántica voz de tanto en tanto de algún vapor en alta mar hacía lo que podía observándola parecía que hubieran metido una fibra muy delgada pero pura de la enorme energía del mundo en su cuerpo frágil y diminuto cada vez que cruzaba el vidrio yo imaginaba que un filamento de luz vital se volvía visible no era ni más ni menos que la vida no obstante como era tan pequeña y una forma tan simple de la energía que entraba por la ventana abierta y se abría a paso a través de los numerosos corredores estrechos e intrincados de mi propio cerebro y de los otros seres humanos había algo a la vez maravilloso y patético en ella era como si alguien hubiera tomado una partícula de vida pura y la hubiera adornado lo más levemente posible con su plumón y plumas y la hubiera puesto a danzar y zigzaguear para mostrarnos la verdadera naturaleza de la vida manifestada de ese modo no podríamos pasar por alto su extrañeza somos hábiles por olvidarlo todo sobre la vida cuando la vemos encorvada y engalanada y ataviada y entorpecida de tal modo que debe moverse con la mayor circunspección y dignidad una vez más la idea de todo lo que podría haber sido su vida si la polilla hubiera nacido bajo otra forma hizo que contempláramos sus simples actividades con una suerte de piedad después de un rato aparentemente cansada de su danza se posó en el borde de la ventana al sol y una vez finalizado aquel raro espectáculo me olvidé de ella luego cuando levanté la vista volvió a cautivar mis ojos intentaba retomar su danza pero parecía tan rígida o tan torpe que solo podía revolotear en la parte inferior del panel del vidrio y cuando trataba de cruzarlo volando no podía dado que estaba concentrada en otros asuntos observé durante un rato aquellos intentos inútiles sin pensar esperando inconscientemente que retomara su vuelo como esperamos que una máquina que se ha detenido momentáneamente retome su actividad sin considerar las razones por las que falla después de quizás el séptimo intento resbaló por el borde de la madera y cayó agitando las alas de espaldas sobre el alféizar de la ventana la indefensión de su actitud hizo que me despabilara de pronto comprendí que estaban dificultades ya no podía levantarse sola sus patas luchaban en vano pero cuando le acerqué un lápiz con el propósito de ayudarla a enderezarse comprendí que el fracaso y la torpeza eran la cercanía de la muerte bajé el lápiz las patas se agitaron una vez más miré a mi alrededor como buscando al enemigo contra el cual peleaba miré hacia afuera qué había ocurrido aparentemente ya era mediodía y el trabajo en los campos había cesado la quietud y el silencio había reemplazado la anterior animación los pájaros habían ido a buscar comida en los arroyos los caballos permanecían inmóviles sin embargo el poder seguía acumulado allá afuera indiferente impersonal sin atender a nada en particular en cierto modo era lo opuesto a la pequeña polilla coloreno era inútil intentar hacer algo solo podían observarse los extraordinarios esfuerzos que hacían aquellas pequeñas patas contra una condena que se avecinaba y que de haberlo querido podría haber sumergido una ciudad entera y no solo una ciudad sino también masas de seres humanos que yo supiera nada tenía ninguna oportunidad contra la muerte no obstante después de una pausa exhausta las patas volvieron a agitarse esta última protesta fue soberbia y tan frenética que al final consiguió enderezarse nuestras simpatías por supuesto estaban a favor de la vida también puesto que no había nadie a quien le importara o que lo supiera aquel esfuerzo gigantesco de una pequeña polilla insignificante contra un poder de tamaña magnitud por retener algo que nadie más valoraba o deseaba conservar resultaba extrañamente conmovedor una vez más de algún modo se veía la vida una partícula pura volví a levantar el lápiz aún sabiendo que sería inútil pero mientras lo hacía las inconfundibles señales de la muerte hicieron su aparición el cuerpo se aflojó y de inmediato se puso rígido la batalla había terminado la pequeña criatura insignificante ahora conocía la muerte mientras miraba la polilla muerta aquel triunfo instantáneo de una fuerza tan grande sobre un antagonista tan ínfimo me llenó de asombro así como la vida había sido extraña unos minutos atrás la muerte era ahora igualmente extraña como había logrado enderezarse la polilla yacía más decente e impecablemente compuesta ay sí parecía decir la muerte es más fuerte que yo ¿no? piensen otra vez en la pregunta mientras yo prendo la luz que la olvidé ah la olvidé prender y nos estamos quedando a oscuras un segundo buenísimo Andrea este texto está maravilloso vi que lo compartieron en las redes sociales si echan un ojito ahí está no sé esperamos preguntas a ver qué opinan ante la pregunta de Andrea de qué se trata el texto yo ya tengo una intuición pero prefiero listo volví me falta terminar un poquito la pregunta es para que la tengan ahí ya vamos a a terminar la pregunta era cuál es la pregunta que tiene Virginia de qué manera se ha subordinado a esa idea fíjense lo que ella ha hecho ella se ha usado a sí misma en relación con esa polilla en la que se refleja en la que ve su vida reflejada para aclarar un argumento para hacer un análisis para empujar la historia hacia un lugar para tratar de encontrar esa respuesta vital que es de ella claramente esa vida efímera pero que es de todos porque quién no se ha preguntado eso quién no se ha preguntado por la grandeza por la vitalidad del mundo y por lo efímero de la vida quién no y fíjense en algo y volvamos a lo que dije otra vez soy la narradora y soy el objeto ella es la narradora y ella es el objeto no tengo sustituto pero controlo el objeto de mi narración es decir me controlo a mí misma no me fundo no me diluyo me miro como el fantasma de Ana María la protagonista de la mortajada se mira a sí misma porque de nuevo no estoy dejando que fluya el torrente de mis emociones como si estuviera en el sofá del psicoanalista sino que estoy dándole un sentido creando con ese torrente una versión en esta medida y sigamos otra vez con Vivian Gornick volvamos a ella para hacerlo debo distinguir dos cosas primero cuál es la situación cuál es la historia cuál es la situación cuál es la historia otros lo llamarán cuál es el tema y cuál es la idea otros dirán cuál es el cuerpo y cuál es la razón pero como vamos a hablar y como estamos hablando de Vivian Gornick vamos a usar sus palabras cuál es la situación en este caso cuál es la historia en el caso de su ensayo narrativo al que me referí al inicio a Pegos Feroces la situación narrativa es la relación que tiene con su madre y una vecina y la historia y la historia lo que ella y lo que los gringos conocen como el insight y nosotros vamos a llamarla iluminación hoy lo que tengo que decir sobre el objeto de mi narración es decir ella en relación a su madre y a su vecina que es la situación termina descubriendo cuál es el carácter y la textura de sus apegos y termina descubriendo a través de esa situación que como su madre es esclava del amor esclava del amor por un hombre y que como su vecina es al mismo tiempo esclava de la idea misma del amor y por eso va en busca una y otra vez de un hombre que intente llenarle ese vacío volvamos otra vez a Virginia Woolf cuál sería la situación en Virginia Woolf la situación sería la muerte de la polilla ese instante ese contemplar el vuelo y sucesivamente poquito tiempo después la muerte de la polilla en un día maravilloso la iluminación de Virginia Woolf sería el descubrirse como la polilla ¿no? viva ahora y muerta después pequeñita pequeñita en ese mundo gigante inmortal grande si este descubrimiento del tamaño de una polilla no es extraordinario nuestra otra palabra clave si este descubrimiento que viene de una lectura profunda y controlada de mi propia identidad de mi propio entendimiento del mundo no lo es entonces pues ni idea que es lo extraordinario antes de pasar a que ustedes pregunten lo que quiera preguntar les voy a a decir algo voy a voy a terminar les iba a leer algo más pero no quiero extenderme bueno si se los voy a leer voy a leerles algo más un ejemplo es un ejemplo y es algo que yo misma escribí es un fragmento muy breve y no quiero con él ponerme como ejemplo no porque ni siquiera lo he editado no estoy nada segura de él pero quiero quiero un poco como entregárselos porque porque es el intento mío propio de comprender algo y es el intento de comprender mi relación con lo masculino no como ustedes saben yo durante mucho tiempo he vivido como lesbiana o los que no lo saben pues ya lo saben y siempre me ha inquietado la idea una idea hay algo que siempre me inquieta y es como el lesbianismo es entendido en muchas ocasiones como producto de una relación negativa con lo masculino un rechazo que en muchos casos incluso en el mío claro en algunos momentos es evidente aparte de digamos de la amplitud de mi deseo yo nunca fui feliz con el tener que representar el papel de la esposa o del amante o de la puta y pues por eso me inventé otro papel distinto pero nosotros y todos yo ustedes todos somos un entramado muy complejo y el otro día haciendo este ejercicio que les propongo que es el ejercicio que quiero que ustedes mismos hagan comencé a preguntarme cómo era mi relación con lo masculino y terminé haciendo un ejercicio como el mismo ejercicio que propone Vivian Gornick que es mirarse mirar a esa que fui a esa que fui en algún momento y me encontré con una con una escena de la de la infancia y volví hice el ejercicio el mismo que ustedes de pronto van a hacer después de esto y es ponerme en la situación convertirme al mismo tiempo en el sujeto y en el objeto y me imaginé otra vez con mi papá siendo niña y encontré esto la niña ya camina y ya habla pero no tiene ganas ni de hablar ni de caminar va acostada en la cabina de la Toyota Roja de su papá siente las curvas de la carretera la vibración de las llantas sobre el pavimento y el calor del motor como un arrullo pero lucha por mantener los ojos fijos en el papá un negro de brazos fuertes que con mucha destreza maniobra el timón duérmase pues mamita le dice antes de que iniciaran la aventura la mamá le armó un nido en la cabina puso una colchoneta sábanas recién lavadas almohadones de todos los tamaños y un par de muñecas le dijo que se durmiera hasta que llegaran a la finca y le entregó un tetero de leche con agua de panela pórtese juiciosa no se vaya a poner a llorar por bobadas usted es guapa y va con el papá cuando bajan de la montaña el calor del valle comienza a llenar de sopor la cabina y el sueño finalmente la vence se queda profundamente dormida cuando se despierta su papá la lleva cargada abra pues los ojitos le dice y la descarga en un mesón la señora de la finca una señora robusta que lleva puesto un vestido muy apretado blanco de flores amarillas y rojas le entrega una taza de peltri con agua de panela fría tómesela toda para que se despierte bien le dice el papá la niña será que quiere una arepita le pregunta la señora están recién hechas mamita que si quiere comerse una arepa contéstele a la señora le dice el papá la niña niega con la cabeza y estira los brazos para que él la cargue de nuevo a esta muchacha como que hoy se le olvidó que ya sabe hablar y caminar dice el papá y suelta una carcajada la señora se ríe con él y la niña se pone a lloriquear entonces el papá le baja las mangas de la camisa le pone el sombrero la carga la aprieta y le da besos en los cachetes hasta que se calma era jugando vámonos mejor a caminar cargada el papá la lleva hasta el cafetal al guadual y al arroyo cargada le enseña los naranjos los mandarinos los guanábanos y los guamos y los mangos de los que nacen las naranjas las mandarinas las guanábanas las guamas y las mangas en el mundo de los frutales de los árboles machos nacen las frutas hembras una charla otra vez les respito no es un taller de escritura no estoy acá para enseñarles hoy a escribir tampoco acompañarlos en su proceso porque solo tenemos tres charlas más por delante estoy aquí para dejarles una inquietud para que se pregunten ustedes mismos cuál es la situación que quieren contar cuál es el acontecimiento y para que vayan en busca de una historia es decir de una iluminación para que por un momento se restituyan se vuelvan uno a través de la imaginación con ese objeto siempre ajeno que son ustedes mismos y al hacerlo traten de reunirse con los otros que como ustedes se están preguntando lo mismo que como ustedes nunca son ni están sino que se parecen y buenísimo Andrea es una muy buena inspiración porque realmente de eso se trata de escribir ¿no? o sea que es pequeños empujones y pataditas en en la espalda por decirlo de esa manera para empezar a trabajar la escritura y lanzarse al vacío finalmente hay varias preguntas Andrea bueno una muy interesante que dice Melba Elena Ramírez dice ¿nos puedes repetir los otros sinónimos que mencionaste de situación guión historia? dije tema e idea y cuerpo y corazón ¿sí? es decir como el cuerpo del texto ¿cuál es el cuerpo del texto y cuál es el corazón? es decir el sentido digamos y la otra y la otra y la otra palabra pues era el tema ¿no? el tema el tema como una plataforma material ¿no? yo también le digo así la plataforma material es decir lo que yo estoy contando y y la idea pues aquello que quiero decir más allá del tema que es el corazón ¿no? o sea que no es una dupla realmente de ese de ese que se de ese que está narrando y del y del que está o sea ese sujeto objeto que son uno a la vez sino que en realidad es una triada en relación con el contexto y el tema y la situación y esto se refiere y esto y esto se refiere pues básicamente al material al tema de lo que yo estoy trabajando y a lo que yo quiero decir con el tema la otra cosa pues tiene que ver con ese narrador ¿cierto? con ese narrador y como ese narrador también es el digamos el objeto de su narración o sea es sujeto y objeto en simultáneo ¿no? cuando yo escribo de mí misma cuando me estoy usando a mí para escribir pues me convierto en esas en esas dos tengo que hacer esas dos cosas en simultáneo es es esto dice Maye Martínez me recuerda mucho al inspector en la pasión de GH que se desarrolla en torno al encuentro de la mujer con la cucaracha no sé si conoces ese texto no lo tengo en este momento como así perfectamente en mi en mi en mi cabeza pero pues seguramente seguramente hay una hay una relación chévere que nos contara un poco pero como no hay aquí la posibilidad de pronto nos puede escribir un poquitico en el en el chat y contarnos un poquito más y recordarnos el texto y cómo se desarrolla pero sí pues seguramente Clarice Lispector también volvía las cosas hacía que estas cosas pequeñitas pues fueran grandes no es decir no las descartaba hacía una épica de lo más chiquitico entonces pues puedo puedo llegar a imaginar esa similitud en relación a lo que hacía Virginia Woolf que se la pasó todo el tiempo haciendo también lo mismo contar hacer una épica de un día de un día de una señora cincuentona y ya y la épica de ese día y de su y de su experiencia Jacqueline Parra dice lo siguiente ¿de qué hay que despojarse para ser o verse como objeto? Hay que ser valiente más que más que despojarse hay que ser valiente y hay que tener cierto grado de de desfachatez en la en la ¿de locura tal vez un poco? No no tanto de no tanto de locura más bien desfachatez pensado como 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 la capacidad de la capacidad de decir de decir exactamente lo que uno está pensando en ese momento que implica pues desnudarse de alguna manera uno se está desnudando para uno mismo para contar esa historia se está viendo verse e inventarse esa versión a través de la imaginación no es fácil porque implica ponerse debajo de una lupa mirarse críticamente ¿sí? jalar jalar y jalar los hilos de lo que uno es tratando de entender y eso pues eso puede resultar doloroso eso puede resultar difícil cuando uno está afrontando no sé cuando la situación que uno está afrontando es una situación compleja como la situación de Vivian Gornick en Apegos Feroces ¿cómo voy a escribir yo sobre los apegos sobre mis afectos sobre mi amor sobre la forma en cómo he amado y como esa forma en que he amado pues de alguna manera contradice toda la todo el feminismo en el que he estado inmersa ¿sí? es decir vivo en la vivo en el amor romántico no puedo escapar de esta idea del amor romántico yo gran feminista ¿sí? entonces es es pues finalmente eso y pues lo otro es que y es ser muy crudo ¿no? sí muy crudo y por otro lado pues claramente hay escritores que escriben desde la experiencia propia desde la experiencia personal y otros que no lo logran otros que otros que escriben con sus sustitutos como los llamo otra vez Vivian Gornick que serían en este caso los personajes que serían el narrador el narrador de la ficción porque cuando yo digo es que el personaje de esta historia quien esta historia está contando soy yo ¿sí? es mi vida pues yo estoy mostrándole a todo el mundo una versión de mi vida y me estoy mostrando frente a ellos entonces en eso a eso a eso me refiero un poco con la idea de desfachatez que no tiene que ver con la locura porque la locura un poco como Hulbeck como Michelle Hulbeck que tiene este nexo como con su propio personaje vital no con su propia autobiografía o vida sino con su propio personaje construido y y es totalmente desfachatado ahí sí hay un hay un hay un grado de desfachatez pero esa es su personalidad es decir no todo no no todo el que escribe desde lo de lo personal quiere causar ese efecto claramente Hulbeck quiere causar un efecto un poco de como de te voy a golpear con mi sarcasmo ¿sí? o sea soy esta cosa que fuma sin parar con los dientes amarillentos y te voy a joder y te voy a decir esto y te voy a putear de frente ¿cierto? pero no necesariamente quien escribe desde la experiencia escribe desde ese lugar escribe desde desde otros desde otros lugares distintos a mí me gusta usar también mucho una palabra y es la palabra honestidad ¿cierto? desfachatez tal vez nos lleva hacia lo negativo pero tal vez lo que quería decir yo era más bien honestidad honestidad ¿y qué es la y qué es la honestidad? pues honestidad no necesariamente se refiere a la verdad es decir cuando yo digo honesto no estoy diciendo es que estoy diciendo la verdad absoluta y esta es la única verdad honestidad es decir lo que en este momento yo estoy percibiendo y estoy entendiendo y estoy sintiendo y pues ser honesto también es una forma de desnudarse cuando uno es honesto cuando uno es una persona de esas personas que llaman transparentes ¿cierto? pues cada vez que le habla a las personas no tiene lo hace sin ese velo ¿cierto? dice todo lo que lo cruza y al decir todo lo que lo cruza pues puedo generar amores y puedo generar al mismo tiempo odios y al mismo tiempo puedo generar problemas sí es decir puedo generar muchas cosas pero la honestidad es una cualidad literaria claramente no solamente no solamente para para una escritura no ficcional para un ejercicio autobiográfico para un ejercicio de ensayo personal sino también para un ejercicio ficcional porque fíjense ustedes y eso es algo que yo le digo siempre a las personas cuando ustedes leen un libro ¿cierto? y se conectan con ese libro pues muchas veces lo de menos es esa serie de palabras como sacadas de sacadas de catálogo o sacadas del marketing literario que hablan de la perfección ¿sí? que hablan de no les sobra ni le falta una sola coma sigue un ritmo vertiginoso no puedes parar no necesariamente eso es lo que hace una novela lo que hace una novela buena lo que le da un valor a una novela sino que cuando uno le encuentra valor a una novela es porque uno se conecta con eso que esa persona le está diciendo porque ese insight como lo llama Vivian Gornick porque esa iluminación ¿cierto? esa iluminación pasa a ser mi iluminación ¿sí? y me conecta con ese escritor pero me hace de alguna manera por un momento y es lo que decíamos en las notas por un momento tener una experiencia que casi es como como la experiencia del mito es una experiencia es una experiencia ritual ¿y cómo es una experiencia ritual? por fin en ese momento en ese momento yo no me parezco necesariamente yo no estoy alejado sino que soy ¿cierto? soy entonces ahí digamos que que la honestidad también es una palabra clave en el ritual se recuerda el mito y se es el mito y se reproduce el mito inmediatamente y la literatura es la que lo conserva ¿no? la narración lo oral la narración sí es la que conserva por eso en los rituales la palabra es importante vamos vamos a la otra pregunta de Marcela Díaz excelente intervención dice Marcela dice ¿por qué es importante controlarse cuando uno se narra? es decir no dejarse llevar como si uno estuviera en el siñón del psicoanalista pues a ver podríamos 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 incluso yo podría contradecirme a mí misma ¿no? fíjate lo que ocurrió a comienzos de siglo con las vanguardias literarias y con los ejercicios por ejemplo del surrealismo de la escritura automática ¿cierto? fíjate que esos ejercicios de escritura automática consistían en casi que un desbordamiento un ejercicio de desbordamiento y de ir sacando todo lo que tenía lo que tenían adentro en el momento de la escritura ¿no? y pues este intento de alguna manera de que la escritura fuera expresión no solamente de lo consciente sino de lo subconsciente que era como un término que estaba enloqueciendo a todo el mundo en ese momento ¿cierto? el propio Jack Kerouac en los en los años en los años 50 ¿sí? hace todo este todo este ejercicio que él llama hay un hay un texto que tú puedes mirar que se llama Indispensables de la prosa de la prosa automática creo que la llaman Indispensables de la prosa automática y es como este ejercicio de lanzarse a escribir en el instante y de ir consignando ese instante ¿sí? la propia Gertrude Steint también esta idea de consignar el momento pero pero cuando yo te estoy hablando de pronto de de controlarlo es que la vida es muy amplia ¿cierto? lo que te estoy diciendo es que la experiencia es muy amplia muy 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 amplia y si yo simplemente empiezo a lanzar estas cosas en la página en toda esta amplitud de la experiencia lo que me puede pasar es que tal vez no estoy llegando a tratar de inventarme esa respuesta para la pregunta vital ¿sí? porque me estoy desviando hacia otros lugares entonces casi que el ejercicio es un ejercicio de concentración en mi pregunta por ejemplo en es como un foco perdón Andrea un foco es diferente un foco puesto en un personaje en un teatro al mismo foco dando vueltas por todos lados claro entonces es es un ejercicio para hacerlo no quiero decir con ello que estos ejercicios de escritura automática no hayan producido grandes cosas ¿cierto? que no que no hayan que su experimento no haya sido productivo en muchas medidas solo estoy hablando yo creo que un poco del ejercicio del ensayo personal ¿no? que es lo que lo que un poco les estoy hablando del ensayo personal de la memoria de la construcción de estos géneros y de cómo esa pregunta vital se convierte de alguna manera en un norte y ese norte eso que yo estoy persiguiendo pues toma de distintos lugares de distintos momentos para tratar de llegar a inventar digamos a inventar a imaginar cuál es esa respuesta en ese momento para esa pregunta para esa pregunta vital y además pues siendo realistas piénsalo o sea ¿quién quiere leer? o sea ¿quién quiere leer todas las cosas que alguien saca en el sillón del psicoanalista? ¿sí? así tal cual para eso está el psicoanalista ¿cierto? para eso está el psicoanalista no el texto escrito yo estoy leyendo el texto yo estoy leyendo yo estoy leyendo aquel que estoy leyendo otra vez vuelvo a la palabra porque quiero el insight quiero la iluminación entonces más vale que aquel que está escribiendo tenga algo que decirme que conectarme tenga una respuesta que de alguna manera me vincule con mis propias inquietudes ¿cierto? entonces pues en esa medida en esa medida el tener el control que es lo que yo estoy diciendo básicamente quiere decir pensar en el otro ¿cierto? es estar con el otro porque es que la escritura no es para mí la escritura es para el otro y el psicoanálisis sí es para mí ¿sí? es para curarme a mí ¿sí? es para buscar para que yo busque para que trate de encontrar pero no no para tratar de darle al otro una iluminación un entendimiento una sabiduría ¿sí? un poco por ahí claro y de todos modos el hecho de hacer el ejercicio de narrar o de escribir ¿no? ya implica una recreación es un volver a crear no es un volver a recordar o es no es un ir hacia algo que ya estuvo sino es recrear literalmente es volver a crear y como dirían es volver a crear por ejemplo en lo que les leí ese pequeño fragmentito que estaba trabajando o sea yo que me yo tengo recuerdos de esa vida siendo niña en esa finca pero pues construirlo también es inventarlo ¿no? tenemos sí exacto tenemos dos preguntas más voy a tomar la de Rocío Garzón primero y ya con esto iríamos cerrando luego tengo hay una también de Carlos David López pero voy a tomar primero la de Rocío Garzón dice lo siguiente mirarse desde fuera es un ejercicio que se da tanto en la ficción como en la no ficción ¿verdad? la diferencia entre lo uno y lo otro ¿cuál es? ¿una es más verosímil o cómo puede comprenderse esa línea? creo que es por ahí o sea la diferencia entre ficción y no ficción y cuál es cuál es esa línea ¿no? mirarse pues yo creo que yo creo que yo creo que la diferencia planteada como la planteamos hoy a partir de las de las palabras de Vivian Gornick es la ausencia del sustituto ¿cierto? es decir es la ausencia de ese sustituto en la ficción yo tengo sustitutos tengo sustituto y en la en la en la no ficción no tengo sustituto ¿sí? es decir yo estoy poniendo la cara básicamente es eso pero muchas veces uno se encuentra con obras literarias que si no fuera porque le pusieran la etiqueta que dice que esto es un ensayo narrativo ¿sí? o que esto es una una autobiografía si no tuviera esa esa etiqueta uno de pronto podría pensar que es una obra de de ficción pero ese límite ese límite del género es muy digamos débil es muy frágil porque fíjate que yo misma he estado aquí repitiendo durante todo este tiempo que cuando yo estoy escribiendo una ficción yo estoy inventando también ¿cierto? estoy inventando una respuesta estoy reconstruyendo estoy viviendo otra vez ¿cierto? eso es imposible materialmente a menos de que tuviéramos una máquina del tiempo ¿sí? y pudiéramos viajar en el tiempo eso no es posible pero sí es posible que yo reconstruya y que vuelva a armar a partir de las cosas que me cruzan a partir de las ideas pero eso siempre será también una invención entonces frente a la frente a la pregunta de las diferencias de la de la ficción y de la y de la no ficción pues uno no puede hablar que una esté hablando de la realidad es decir que la ficción está hablando de la realidad y que la no ficción que la no ficción está hablando de la realidad y que la y que la ficción no ¿cierto? o sea no puede hacer como no puede hacer esta distinción entre la realidad y entre la y entre la ficción porque no funciona no funciona en la medida en que todo lo escrito es una creación todo lo escrito es una invención lo que cambian son los modos digamos son las formas de hacerlo son las aproximaciones son el tomar la decisión de que la que va a contar esta historia es Andrea Salgado o que el personaje que está siendo narrado soy yo por ejemplo o que la situación que estoy contando es una situación que realmente yo viví o que yo decidí tomar esa situación que yo viví ¿cierto? y convertirla de pronto moverla un poco moverla un poco y convertirla en algo que se parece a lo que yo viví ¿cierto? a lo que yo viví pero que no es exactamente como yo lo viví y ahí fíjate que empiezo a hacer un camino y es un camino que me va llevando lentamente hacia la ficción yo puedo entonces irme hacia el lado muchísimo más extremo y hacer que la pregunta vital no sea respondida esa misma pregunta no sea respondida ni por Andrea ni por esta que está en la mitad que tal vez se parece un poco a Andrea pero no lo es sino que esa pregunta la estén respondiendo una serie de personajes que nada tienen que ver con la realidad en la que yo habito ni con el mundo en el que yo habito que están en otro planeta que están viviendo en otro tiempo ¿sí? que son extraterrestres que son plantas o sea que son cualquier otra cosa pero siempre siempre el sustrato de todo lo que lo sostiene todo es esa pregunta vital porque aquel que escribe quiere responderla bien sea a través de la ficción bueno la no ficción no sé si eso sirva para responder la pregunta sí sirve mucho y además empato un poco con la de Carlos David López que dice lo siguiente los ritmos y los lugares como se construyen si el espacio el tiempo se asumen regularmente externos es una pregunta externos en el ejercicio aparecen desde dentro o sea como es esa relación entre construir el espacio ese espacio es un poco lo que yo entiendo que está preguntando Carlos David otra vez repítemela para ver si la logro agarrar mejor ¿cómo se construyen los ritmos y los lugares? si es el espacio si es el tiempo ¿sí? es un poco lo que estabas contando ahora ¿eso siempre será dentro de un de un tono de lucha conflictivo? yo creo que no sé si entiendo bien pero pero no sé si tengo como claridad de la de la pregunta si quieres volver a escribir la escribes pero voy a tratar de como de contestar un poco lo que lo que logro entender como lo que logro lo que logro agarrar yo creo que pues como ese tiempo de la de la lo que logro que para para ir más más al fondo es en el ejercicio él dice los espacios y los tiempos los ritmos y los lugares aparecen desde dentro ¿sí? o sea son desde dentro es decir recuerdas la camioneta aparecen desde dentro no parecen no están viniendo desde afuera sino que aparecen desde dentro en ese proceso de ejercicio yo creo que me ayuda yo creo que me ayuda a pensar con otra pregunta que me hicieron esta semana en un conversatorio que estaba y entonces alguien hizo la pregunta como preguntaban ¿qué te inspira? ¿de dónde? ¿de dónde te llega? ¿de dónde te llega la inspiración? entonces la gente hay como una idea de que uno está aquí quieto ¿cierto? que uno está aquí quieto y de pronto llega una inspiración mágica de distintos lugares y eso es lo que lo lleva a escribir entonces yo le respondía yo le respondía que eso que llaman inspiración viene desde adentro y como así que viene desde adentro pues es que en realidad lo que ocurre es que si yo estoy con una pregunta y la voy a escribir y estoy tratando de entender algo a través de la escritura todo lo que el mundo todo lo que el mundo me entrega ¿cierto? todo lo que empieza a ocurrir en el mundo empieza a darme una respuesta ¿cierto? empieza a conectarse empieza a conectarse y a partir de eso es que uno comienza a elaborar es decir entonces la canción le dice como cuando uno está entusado ¿no? entonces uno está entusado y todas las canciones le salen ¿cierto? o uno o uno de pronto está interesado con está interesado empezó a leer un libro sobre un árbol ¿cierto? o empezó a estudiar el tema cualquier tema el tema de la naturaleza y resulta que va por la calle y entonces el arbolito que está aquí le dijo algo y entonces de pronto se encuentra un libro y entonces le aparecen cosas por todos lados que terminan llenándolo ¿no? y eso es y eso es un asunto sincrónico yunguiano sincronía el famoso serendipity eso es una cosa sincrónica pero fíjate que esos encuentros que esos encuentros en el proceso de en el proceso de escritura terminan marcando también unos ritmos y terminan marcando unos estilos terminan entregándole a uno algunas cosas y esas cosas terminan reflejándose a través de la escritura pero la escritura también la escritura también se ve claramente afectado por el estado por el estado digamos en el que uno se encuentra en el momento de escribir ¿cierto? es decir que también viene de adentro pero ese estado también es algo que uno invoca ¿sí? recuerdan la palabra que decía Vivian Gornick invocar esa que yo fui cuando estoy construyendo el pasado pero también es como si invoco a esa que fui casi que es como un ejercicio de actuación ¿cierto? de hecho su libro Apegos Feroces empieza con una invocación tremenda que es aquí lo tengo y es tengo ocho salimos de nuestro apartamento que da el rellano del segundo piso ya ahí contó todo hay ocho años no es sino sujeto verbo y predicado o sea una frase muy sencilla y empieza una de las memorias más interesantes de la literatura contemporánea y esa invocación y esa invocación termina fabricando un espacio otra vez ¿sí? el espacio del edificio donde vivían todas estas mujeres donde vivía su mamá donde vivía la vecina termina creando ese espacio y termina y termina creando un ritmo también ¿cierto? termina termina creando termina creando una forma de manejo del tiempo de la narración en ese mismo ejercicio de la invocación al no invocar de pronto también conectada con la pregunta del otro al votar simplemente votar todo lo que tengo yo adentro que a veces el ejercicio es muy sano también en la búsqueda y a veces resultan cosas maravillosas al no existir como esta invocación precisa del momento en el que estoy tratando de construir que estoy tratando de evocar al no existir como este ejercicio mental de irse hacia ese lugar pues muchas veces lo que pasa es que estoy sometida por los vaivenes está uno sometida por los vaivenes de las emociones de lo que tiene en ese día ¿cierto? de lo que ese día lo cruza y tal vez ese no es el tono que se está buscando en la medida de construir ese momento preciso del pasado o ese momento preciso de la vida ¿sí? si yo si yo tal vez en esta exploración de encontrar lo bello de lo masculino de encontrar la posibilidad de ver que también de lo masculino nacen ¿sí? nacen los frutos de que lo masculino también es vida y me limito digamos me limito tal vez a una experiencia presente de lo masculino ¿cierto? de cómo lo percibo en este instante de cómo de cómo de pronto no es mi caso pero de pronto me siento violentada por alguna razón pues yo creo que eso teñiría de un tono absolutamente distinto lo que yo estoy tratando de decir ¿sí? contaría otra historia un ejemplo hace poco alguien estaba estaba escribiendo una historia sobre sobre su niñez sobre el descubrimiento sexual en su niñez pero esa 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 historia de ese descubrimiento sexual estaba siendo narrado estaba siendo narrado por alguien que era primera persona pero que no estaba mirando ese momento como lo había vivido como realmente lo había experimentado sino que lo estaba mirando como con con el digamos como con los lentes del presente que terminan encontrando en esa situación algo pecaminoso algo dañino cuando la situación en sí misma no lo era ¿sí? entonces un poco la invocación permite construir ese espacio construir ese tono construir ese timbre y construir pues reconstruir ese tiempo vivido ¿no? un poco un poco por ahí podría seguir como perfecto Andrea vamos no buenísimo yo creo que ya con esto tenemos una buena hora y media de trabajo los esperamos a todos mañana a las 11 de la mañana para continuar en esta conversación tenemos un ensayo de Peter Hanke que habrá que leer de aquí a mañana rápidamente no las paginitas que hay las paginitas el que no la tenga la pide o tiene acceso por internet al documento pero yo creo que hicimos un buen un buen acercamiento a lo que es la inspiración finalmente para lanzarse a la escritura ¿no? como bien dices este no puede ser realmente en este espacio un taller uno a uno ya lo tendremos con certeza pero por ahora digamos para llegar a Neiva a Medellín a Tampa a Florida a Rusia a México pues habrá que sacrificar un poco el trabajo uno a uno así que muchas gracias Andrea por este espacio nada recuerden que nos vemos mañana a las 11 Andrea escritora periodista escribió dos libros importantes uno que se llama La Lesbiana El Oso y El Ponqué en Random House y Six Feet Under que es un pequeño ensayo en Rey Naranjo una editorial independiente ahora que empezamos con el con el tema de Noviembre Independiente y de valorar un poco estas editoriales independientes y los esfuerzos digamos de la cultura en mucho más digamos en voces alternativas ¿no? Andrea muchas gracias de verdad y también agradecer al Ministerio de Cultura con su convocatoria Comparte lo que somos es lo que nos permite estar aquí compartiendo estos contenidos de primer nivel para todos ustedes así que desde la Fundación Malpensante bienvenidos y nos vemos mañana gracias a todos muchísimas gracias gracias y nos vemos